Capitán, su liderazgo ha vuelto a servir de ejemplo para los demás oficiales. El vicealmirante Stukov me ha informado de que ya se han ocupado del disruptor psiónico, por lo que ahora podemos pasar a la siguiente fase de nuestra operación. Ha llegado el momento de comenzar la invasión principal de Coral, la sede del dominio. Alexi, informa al capitán de la situación actual. Capitán, como ya debe saber gracias a sus investigaciones, Coral fue un hervidarro de opiniones anticonfederación durante años. La confederación tenía la esperanza de contener al descontento social, destruyendo el planeta y a su población con un ataque nuclear a gran escala. Aunque los niveles de radiación del planeta son los más bajos de su historia, la superficie del planeta es un desierto humeante. La trampa, almirante, es que como el fuego nuclear ya ha devastado este planeta, Mengs no tendrá reparos en lanzarnos unas cuantas bombas. Hemos detectado un gran número de silos en las afueras de Augusgrad. Si los destruyéramos, creemos que Mengs perdería su principal arsenal nuclear. Además, tenemos otro problema, capitán. Nuestras fuentes nos han informado de que Mengs dispone de varios cruceros de batalla asignados a la defensa planetaria. Podríamos neutralizarlos si destruyéramos algunos laboratorios de física estratégicos. Así cortaríamos el suministro de energía de los sistemas de armamento de sus naves. Aunque sabemos cómo contrarrestar las defensas de Mengs, no tenemos tiempo para ocuparnos de todo a la vez. Por lo tanto, capitán, debe elegir entre neutralizar el arsenal nuclear o los cruceros de batalla. Una vez que se haya ocupado de esta operación, podremos empezar a planear el asalto final a Augusgrad. Fin del informe. Y aquí, no me acuerdo, puede que me esté tirando un triple. Pero creo que, dependiendo de lo que elijamos, en la siguiente misión va a ser de una forma o de otra. Y no sé si más fácil o más difícil. Pero me parece que aquí la elección influye en la siguiente misión. No lo recuerdo, hace ya demasiado tiempo. Puedo, o bien, destruir los laboratorios de física para inutilizar a la flota de battlecruises de cruceros de batalla de Mengs. O destruir los silos nucleares para inutilizar su armamento nuclear. A priori, dan más miedo las bombas nucleares, ¿no? Pero para tirar una bomba nuclear necesitas que un Ghost la gaste durante un tiempo. Y con mis mecánicas de StarCraft II, si simplemente estoy atento al mapa y tengo unidades por todas partes con detección, podría evitar los lanzamientos nucleares antes de que se produzcan. Así que creo que voy a ir a por los laboratorios de física y me quito los battlecruises de en medio. Que los battlecruises son las naves insignia de los Terran. Son bastante duras y meten bastante. Así que creo que las bombas nucleares no me dan tanto miedo porque puedo prevenirme de ellas. A los battlecruises los tendría que destruir. Voy a ir a por el laboratorio de física. Ahora bien, si con esta elección lo estoy haciendo mal, no lo sé. Vamos para adentro. Vale, control 1, empezamos con academia. Cláser Control 2. Estamos con algunas justitas. ¿Tengo la investigación? No tengo la investigación porque no tengo el addon. Vamos a... No hay suficientes minerales. Vale, ya tengo. Sí. Vamos a sacar el addon del... Para investigar el asidio del tanque. Entonces, tengo que destruir los laboratorios de física he elegido. Por encima del arsenal nuclear. Vamos a hacer la refinería en cuanto tenga... ¿Cómo era con la guerra? Vale, voy a tener que hacer. Me ha entregado el puto mineral. Ahí está. Vale, ya tengo el anexo. Pero hay una máxima en StarCraft. Bueno, y en Age of Empires y en los RTS. Que es sacar los edificios cuando vayas a poder utilizarlos constantemente. Y yo he sacado este edificio para no poder investigar el asedio. Que era lo que quería. Ni poder hacer tanques. O sea que... Este gasto ha sido innecesario. Ahora mismo. Porque no puedo... Me lo he gastado y no puedo utilizarlo directamente. Así que eso ha sido un error de novato. Pero bueno. Esto va a ser Control-5. No sé desde dónde me van a atacar. Estoy literalmente en el centro del mapa y rodeado. Así que... Puedo ir utilizando los escáneres que tengo la energía al 100% para ir investigando. A ver dónde están los laboratorios de física. Voy a investigar... Voy a empezar por las cuatro esquinas. No veo ningún laboratorio ahí. Vale. Terrán rojo, Terrán azul. Terrán azul. Este es el arsenal nuclear. Aquí están los silos. Y aquí están los laboratorios de física. Aquí. Laboratorios de física, Terrán. Vale. Tengo que atacar al... Al noreste. Tus fuerzas están siendo atacadas. No. No, 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 no. ¿What? Me acabo de retrasar minutos enteros. Me ha matado como 5 o 6 S.B. Me ha retrasado minutos enteros. Ese ataque. Minutos enteros. Bueno, igual... Tanto como... Un par de minutos seguro que me ha retrasado. Porque la... O sea, sobre todo early game, toda la economía escala... Escala un huevo. Si me destruís un montón de civis, eso escala un montón en el late game. Así que ahora voy a tener mucha menos economía. Mientras la reconstruyo voy a atacar un huevo. Vale, entonces... Yo he dicho que voy a por los laboratorios de física. En vez de a por las bombas nucleares. Eso sí. Si no saco detección pronto... Si no saco detección pronto... Me van a destruir todo con bombas nucleares. Porque los Ghosts se van a poner invisibles y no voy a poder evitar los lanzamientos. Así que necesito o construir torretillas ya. Alrededor de todas mis bases. Porque las torres son detectoras. Creía que iba a decir lanzamiento nuclear detectado. Y me voy a acabar en su puta madre. No, es esto. De primero es rodear toda mi base de torretas de detectoras. Y luego... Hacer science vessels para tener detección móvil. Así no me van a poder... Desde aquí, desde el Hegro, me pueden tirar una bomba nuclear. Voy a echarle un ojo con un marín. Que se va a morir, pero bueno. Vale, definitivamente aquí necesito defensas, algunas torres y demás. Porque esto está... Esto del juego, estoy seguro de que lo ha hecho. Pues está. Que me pueden tirar bombas nucleares desde aquí arriba. Espera con la de eso. Se me muere el puto espectro, el loco. Necesito un búnker ahí arriba. Vale, necesito torres aquí. Necesito escondate. Necesito torres para ir soldados. Para evitar las nukes. Pero el tanque aquí está bien. Rodear todo esto de detección. Prioridad número uno. Mira que así... Necesito más tanques para rodar. Tanques más torretas alrededor de todo. Tanques más torres. Vale, debo tener más energía. ¿Cuánto tengo? Cien. Me hago una idea. Probablemente en cuanto destruya una de las dos opciones, o las bombas nucleares, o los laboratorios, me van a atacar con lo otro. Entonces, en cuanto destruya los silos, me vendrá una flota de cruceros de batalla. Y en cuanto destruya los laboratorios, me van a empezar a tirar bombas nucleares. Así que quizá lo más inteligente sería limpiar primero las bases secundarias, para que no me puedan atacar con mucha cosa. Limpiar todos los silos menos uno, y luego limpiar todos los laboratorios de física, y luego limpiar el último silo, así no me puedo enterar bombas. Eso sería lo inteligente, pero es un coñazo. Es un coñazo. Y tampoco sé si va a funcionar. Con la vez. Tampoco sé si va a funcionar. Así que... No vamos a hacer a la vieja usanza, y así es más divertido también, porque me van a hacer bombas nucleares en la puta zona. Eso sí, me estoy previniendo la bomba nuclear. Eso sí, me voy a hacer bombas nucleares en la puta zona. Eh, eso es una buitre. Sí, hay un buitre. Ese fantasma no es mío. ¿Me va a tirar una nuke? No, me ha deshabilitado el tanque. Hijo de puta. Me ha deshabilitado el tanque. Voy necesitando más producción de marines, ¿no? Me ha deshabilitado el espectro también, hijo de puta. Ah, torretilla. Necesito más tanques. Esta misión ya se está complicando. Esta misión ya se está complicando. Estoy preparado. Está deshabilitado. Necesito un montón de ataques. Tarea completa. ¿Quieres un chacrame? ¿En el comandante? ¿Sí, señor? A la escucha. ¿Preparado para salir? Esto va a empezar. Estoy preparado esto también. Me pego por el norte. No tengo nada, eh. Fuck, voy a perder trabajadores. Voy a perder. Ahora mismo, señor mandante. ¡Ahora mismo, señor mandante! ¡Aaah! 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 Vale. ¡Aaah! 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 Por aquí... Estoy teniendo muchísimos trabajadores. De hecho, prácticamente no estoy mirando ahora. No sé cuántos trabajadores han muerto, pero... ¡Su puta madre! ¡Si, señor! ¡Así que quieres mucha carne! Ya no tengo la torreta del norte. La necesito por si acaso me viene un fantasma con detección. Necesito más tanques. También. Pero no tengo minerales porque me están atacando todo el rato a los putos minerales. Es que por aquí que se me... Disablean al tanque... Un tanque aquí en el high ground estaría el puto madre. Es que no estoy mirando nada, tío. No estoy mirando una puta mierda. Es que ahora estoy pudiendo sacarla en las faras. Comandante. Identificar objetivos. Taiga completada. Olé. Yo mandé a alguien a curar el tanque. Esto para empezar. Así que quieres machacarme. ¡Aaah! El pavo este. Por supuesto. ¿Y señor? Sí señor. Ahora mismo señor. Destino. En marcha. Ah... Así que quieres machacarme. No sé muy bien dónde enviar. Lo voy a dejar por aquí al menos. Transmitir coordenadas. Comandante. Ok, que vaya bien, tío. Muchísimas gracias por haberte pasado, loco. Así que quieres machacarme. Vale, ya voy teniendo algo de producción por aquí. Vale, ya voy teniendo algo de producción por aquí. O sea que se pasa a la base por aquí o por... No, sí. Principalmente por aquí. Si puedo llegar hasta el laboratorio, necesito. Necesito limpiar alguna base antes de que... De que la deje en minada del todo. Porque yo me voy a quedar sin minerales y no voy a poder... Y no voy a poder... Y no voy a poder... Hacer nada. Un rango de los mares. Necesito... Ven, señor. Sí, señor. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿No sé que quieres machacarme? Se necesitan ya los depósitos de suministros. Sí, señor. Órdenes recibidas. Necesito explorar... A ver si alguna base a la que me pueda expander... Por aquí cerca. Necesito más incó. Necesito más inco. Con una sola base no puedo hacer esto suficientemente rápido. Mierda. Oh, el puto Ghost me ha trincado. Me ha trincado con el Disable. Me ha trincado el Ghost. A ver, tengo suficiente fuerza para limpiar al menos una base. Y expandirme a ella. Debería hacerlo. Antes de que empiecen a tirar novedades. Debería tomar esta. No sé cómo voy a hacer para que pasen los tanques por allá. Tengo que destruir este Sub-Livipo. No, esto suficientemente maldita. No tengo suficiente en el norte para el centralismo. Va a caer el tanque. Repara, 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 repara. Reparó. Nice. Y lo mató. Eh. ¿Quién dispara? Vale, por el Sub. Vale, por el Sub. Sí, señor. ¿Ves al Sub? Sí. He activado los tanques, entonces Ghost. Menos mal que tenía los Marines cerca. Son como siete Ghost. Estos son los que me tiran las nucleares. Esos soldados. Vale, voy investigando un poco. Por supuesto. Aquí me podías... Ah, no, espera. En marcha. No, sí. Aquí me puedo expandir, en cuanto limpia esto. Por supuesto. La resistencia está siendo atacada. Acción. Inventado, señor. No, es fuerte demasiado. Cargado y listo. Fuck. Estoy preparando. Tus fuerzas están siendo atacadas. Ordenes, señor. Hemos desableado dos tanques, pero tenemos dos. Hay otras. Eh, what? Hay un tanque en la serie. No me he esperado eso. ¿Qué me falta? El Steampack. Debería hacer médicos. Tengo la Academia. Tengo la Academia. Voy a hacer médicos. A ver, quiero conquistar esto. Esto es fácilmente conquistable y tengo ahí... Vale, ya sé que expansion voy a tomar entonces. Esto es con la... Vale, ya sé que expansion voy a tomar entonces. Yo sé que expansión voy a tomar. Afirmativo. Equipada y listo. Dame algo a lo que disparar. Dame algo a lo que disparar. Equipada y listo. Cargado y listo. Estoy preparado. Cargado y listo. Root and roll. Equipada y listo. Esto es su primer post. Órdenes, Capitán. Así que quieres manchacarme. Escucha. Órdenes, señor. La investigación completada. Vale, la investigación cual era? Esa que estaba investigando. Decidimos. Órdenes, Capitán. Lo puedo construir ahí. Así que quieres manchacarme. Así que quieres manchacarme. Órdenes, señor. Identificar objetivos. Órdenes, señor. Identificar objetivo. Sí, señor. Tarea completada. Así que quieres manchacarme. Tarea completada. Así que quieres manchacarme. Sí, señor. Tarea completada. En marcha. Sí, señor. Órdenes, señor. Sí, señor. Órdenes, señor. Identificar objetivo. Por supuesto. Así que quieres manchacarme. Así que quieres manchacarme. Por supuesto. Listo. VCA. Tenía uno por aquí abajo. No sé dónde lo he metido. Órdenes, Capitán. Y expansión asegurada. Sí, señor. ¿What? Hay uno invis... Mierda. Están con Cloak. No tengo... No tengo detección. No tengo detección. Tengo que esperar algo. Que se le deje la energía. O que se construya esta torreta. Voy a perder todos los canques. No lo veo invisible. ¿Dónde está? Identificar objetivo. Debería poder ver... Ahí estaba. Estaba aquí. Se le acabó la energía. Ah, no. No se le acabó la energía. Salió la torreta. Voy a poner torretas alrededor. A ver... En cuanto... Me quieran tirar nukes... Está complicada la cosa. Órdenes, Capitán. ¿Dónde te duele? Estoy en ello. Destino... Identificar objetivo. En marcha. Órdenes, señor. Sí, señor. Identificar objetivo. En marcha. A ver si viene el UBC y... Eso es. Voy haciendo el Command Center por aquí. ¿Dónde te duele? Mierda. Sobre ellos. Ahora mismo. Y estos son también invisibles. ¿Se acercó a la torreta? Ahí está. Se acercó a la torreta. Se acercó a la torreta. Ahí está. Tengo que hacer otra torreta para arriba antes. Vale, más o menos tengo asegurada mi supervivencia con esa base. Ahora necesito... ...seguir escalando. Vale, para esta de... Vale, eso es. ¿Dónde está me atacando? Por arriba. Y me han... mierda, me han destruido las torres que tenía arriba. Con ese tanque, al serio. Ahora no puede defenderse a los de que salga del modo de subir. Vamos, vamos, vamos. Comandante. Sí, señor. Cargado y listo. Cargado y listo. Carrea completada. ¿Así que quieres machacarme? Identificar objetivo. Voy a dejar un tanque de acero aquí arriba. A ver, escucha. Voy a dejar un tanque de acero ahí arriba porque si no... A ver, escucha. No, la cosa. Siento que he dicho esa frase 20 veces. Vale, esto está más o menos, me faltan más marines aquí. Me faltan marines ahí. Vale, este va bien. Y esto para cubrir por si me hacen un drop aquí, me sacan un ghost por aquí y me meten una nuke por aquí. Necesito, necesito un sucumbos. Vale, una rampa hacia abajo, una rampa hacia arriba. Solo hay dos soldados. Están muy heridos. Voy a enviar unos cuantos. Estoy avanzando más hacia el silo de misiles que hacia lo que había dicho que era el laboratorio de física, pero bueno, me interesa destruirlo todo igualmente. Vale, no sé. Están saliendo del modo asedio de los tanques, así que yo me muevo de aquí. Voy a cubrir el puente. Ahí venía un ghost. Joder, no tengo puta detección. Necesito... Tarea completada. Necesito ya la academia científica. Para sacar science vessels, que son detección móvil y así puedo defenderme de esos ghost. Pero ahora, si quieren, me mata a todos los soldados. O me tira nukes fuera del rango de mis torres. Y de hecho que no puedo sacar el 2-2 hasta que no tenga la movida esa. Vale, hasta que he controlado. Este puente debería cubrirlo. Pero bueno. Estás dando. Sí, está bien. Vale, listo. Vale, defendemos todos los frentes. Bastante bien. Vale, listo. Vale, defendemos todos los frentes bastante bien. extrapolados de esa área, eli health. Y de 5kg además contra el himno. Altr Lean Master, él haría decentralla durante lạiálidas siempre para el 1. En sąd, la baja no. Yxd NyuVeta. Yxd Qtv. No DassGd. nt Eirbaote. Niñañañañañañañañañañana 6 соответcido. Niñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña Проisionascho. ¿Así que quieres machacarme? ¿Qué me faltan médicos también? Ups, ¿qué hay que hacer? Esto es serio, esto es serio. Resiste la detección. ¿Alguna Science Bressel? Aquí. Ahí está el fantasma. Había otro aquí arriba, que hijo de puta. Inutilizándome los tankers. Seguramente ahora con la Science Bressel ya puedo... Se va a poner invisible. Ahí está, se estaban poniendo invisibles. Ahí está el fantasma. Excelente. Ah, grave falla de seguridad. No había visto que estaba tan abierto por aquí. No había visto que eso estaba tan abierto. No lo había visto. Tengo aquí un puto agujero. Voy a no haber destruido toda la economía. No lo había visto. Dame algo a lo que disparar. Transmita órdenes. Vale, necesito... Con la C. Necesito más Science Bressel. Una por aquí por el norte. Voy a hacer como 4 o 5, por lo menos. Sí, señor. Sí, señor. Preparados para servir. Destino. Acción. Identificar objetivo. Tarea completada. ¡Acción! Vale, entonces. Yo quería atacar el laboratorio de física. Vamos a empezar. Podría expandirme también aquí. Vale, pero veo. Vamos a empezar. Vale, con estas fuerzas... Vale, necesito al menos una Science Vessel y como tres tanques. Este es el que tengo defendiendo. No quiero moverla ahí. Ok. Vale. Fantasmas para deshablar estarían bien. Voy a activar Matrix defensiva. ¿Tiene un soldado, por ejemplo? ¿Se puede? Hostia, se me está bien. Voy a meter todo. Tengo que pillarlo fuera de modo asedio. Está en modo asedio... Sí. Mira, es que se acercan por el lado que no es. Hay que ser conto. Vale. Ah, pues necesito avanzar con tanque y jugar con que yo voy a tener más visión que ellos. Voy a darme visión. Defensmatrix con la B. ¿Qué pasa cerca? Muy buenas, tío. Vale, todavía no llego. Ya tengo el gato moviendo la puerta. No, mi médico. ¿Tienes atención médica? Vecino, si quieres machaca. ¿Cómo un tanque va a ganar a tres? Ahí está. Está fuera de la red. No. Está dentro del rango. Matriz de defensa. No tengo a alguien para curar. Un WC. Rápido, rápido, rápido. Un WC. Vale, están saliendo en el moda asedio. Puedo hacerlo. Con la matriz de defensa mi tanque aguanta muchísimo. Tocan por el sur también, un montón de tanques de asero. ¿Por qué se quedan quietos? Hostia, el sur peligra. Tocan también la otra base. Me han desabredado el tanque y hay fantasmas y misiles por aquí. Y no tenía aquí, no está ahí unos vessels. ¿Cómo es esto? Con una y todo. Fantasmas ahora. No me queda energía. ¿Hay otro fantasma? ¿Dónde está el fantasma? No estoy. Me está inhabilitando todo. Estoy muy rápido jugando Starcraft 2. Estoy jugando medio lento. En Starcraft 2 soy mucho más rápido porque no soy player de Starcraft 1. Yo juego a Starcraft 2. Entonces aquí soy bastante más malillo. Soy bastante, bastante más malo. A lo que estoy acostumbrado yo es a Starcraft 2. A Starcraft 2. ¿Me están atacando con Battle Couchers? Ah no, eran más fantasmas. ¡Ah no! Vale, ya sé lo que son. Me están dejando sin detección. Necesito mis Saiyans Lessons. Aquí tenía uno. Ahí ya no hay más tanques ahí. Más, que más, que más, que más, que más, que más. Preparado para servir. No puedo consumir. 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 Estoy necesitando más que de la gente. Me gustaría atacar en algún punto pero.. Preparado para la gitana. Estoy casi defendiéndome más que de la baja. Voy a poner todos los rally points aquí. Vale, vamos a enviar pura masa. Ahí está. ¿Esto por qué me ha costumido al final? Vale, ahora sí. Eh, el puto bicho este. Me está molestando todo ahora. Al tanque, al tanque, al tanque. Aunque sin Vicente o High Ground es un suicidio. Me está atacando otro tanque por abajo. Joder, tenía que matar al menos el tanque de arriba. Eh, he sacrificado todos mis soldados para, para la baja. Tenía que haber tirado un Scam también. Voy a ir a matar este tanque. Pero esta vez voy a tirar un Scam arriba. Esto es cero costo eficiente pero.. Voy quitando las defensas y puedo enviar más así en mi gran arma. Dame algo a lo que disparar. Me mandan a te. Adelante. No, el Bumper me ha creyendo. Tus Volts están sin traves. Así que quieres machacarme? A ver, matriz de defensa para que no caiga. Creo que me puedo permitir sacar a Sankos de aquí, que es que está sobredefendido. Va a ser poquito a poco. Estoy tardando mucho en empezar a atacar, pero es lo que hay. Está acabando la matriz defensiva. Vale. Y eso es llegar a rango. ¿No pueden pasar? ¿Quieres machacarme? Sí, señor. ¿Se pueden pasar? No. Comandante. Vale. Vamos, vamos. Adelante. Sí, señor. Voy a destruir este tipo yo creo. Órdenes, señor. Para facilitar el paso. Un brazo. Todos ahí se revendieron. Sankos de aquí. No, vamos, no. Comandante. En un brazo, en un brazo. No se quiera. No, no, no. No. No, no. La que me están liando, la que me están liando, la que me están liando en la base La que me están liando, la que me están liando, la que me están liando en la base La que me están liando, la que me están liando, la que me están liando al business No es la forma más exigente, pero es lo que hay. Matalo, matalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Estoy conquistando esto con un tanque porque lo visto en los tanques y no sé qué. En el tanque. No puedo pasar por esta punta. En el tanque ahí arriba. ¿Necesitas atención médica? Ahora mismo. Así puedo hacerlo. No. Soy un puto selvaje. Esto es una puta masacre. ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Ay! Hace mucho que no hago tanques y no he ido renovando mis tanques. Esto es un problema No he ido renovando mis puntos Ojo, ahí estamos Sergs, muchísimas gracias por el aseo, loco Muchísimas gracias por el apoyo del canal Muchísimas gracias, tío, en serio Hostia, que crack Muchísimas gracias, tío Ahora te leo, cerca Estoy medio ocupado por aquí Muchísimas gracias, tío, por el apoyo Vale, vamos a ir avanzando Tengo que destruir Más que el viento del tanque Ahí está, nice Ahora ya puedo usar el puente del sur Nunca se hagan las mejores, tío, tío ¿Vale? Mierda, mierda, me tanquen, me tanquen Lo salvamos Creo Sí, lo salvo Lo salvo Lo salvo Lo salvo Nice Ahora puedo avanzar con esto Necesito a médicos No tengo barrientes disponibles ahí No tengo barrientes disponibles ahí Cargado y listo Transmita órdenes Cargado y listo Tus fuerzas están sirven a recargas Inmediatamente Vale, han venido a las traves Nice ¿Dónde te duele? Voy de camino Identificar al camino Vamos, vamos, vamos Tus fuerzas están sirven a recargas ¿Qué haces si ya estás ahí en el presente? No, fuck Uff, este contraataque, mierda Me puede destruir toda la base Desde esta posición Y mandé todos los refuerzos Este tanque tiene que matar a esos tres Si es que los tengo a rango en algún momento Un paso más Para dejarlos fuera de rango y detener rango igualmente Vale No llega, no llega, no llega Bien Los tengo que atraer a mi tanque A ver si llega Como al ataque Vale, aquí vamos a dar anda Bien fuerte Pero aquí me han roto Está toda mi base Completamente expuesta Vale, hemos podido defender Voy a defender Cargado y listo Vale, escucha ¿Así que quieres machacarme? Esté ganando sin minerales a él Igual la expansión pronto Podría estar leando ¿Así que quieres machacarme? ¿Decido? Vale, estamos destruyendo ya Los laboratorios de física Recordad que en cuanto destruya esto Me van a atacar con bombas nucleares Y ya no tengo tanta detección por el mapa Así que vamos a hacer más Saiyans Vesels, me destruyo el helado, más tanques, más marines. Me van a empezar a atacar por aquí, así que tengo que defender esto. Esto ya está ganado. Vamos a ir enviando fuerzas abajo, porque aquí en el ataque no necesita nada más. Debería tener todas las mejoras ya. Eh, un drop. Menos mal que no he interceptado, me lo he comido. No debería destruir este edificio de... este laboratorio de física hasta que no haya destruido el resto de bases. Para retrasar el ataque con bombas. Excelente trabajo, Capitán. Los guerreros de batalla de Mengs ya no tienen suministros de energía. No podrá utilizarlos contra nosotros cuando asaltemos el palacio. Transmita órdenes. Oh, vale. Ok, ok, ok. Entonces era exactamente como lo recordaba. ¿Recordáis al principio de la misión que os he dicho hace 20 años que no juego esta campaña, no? Pero creo que lo que elijas aquí va a tener un impacto en la siguiente misión. Yo quería, mientras hacía la misión, que lo que hiciera aquí iba a tener impacto en esta propia misión. O sea, que me iban a empezar a tirar bombas nucleares en cuanto destruyera los laboratorios de física. O me iban a empezar a atacar con cruceros de batalla en cuanto destruyera los arsenales nucleares. Pero no, era lo que dije al principio. Va a influir en la siguiente misión. Así que el enemigo en la siguiente misión no va a tener su... a su flota de cruceros de batalla. Pero sí que me va a atacar con bombas nucleares. ¡Victoria! Ahí estamos. ¿Cuánto de APM? 218 APM. He jugado bastante lento. Normalmente tengo 250-260. ¡Sí! ¡ местan sin mucho miedo! ¿No,効果! ¿Cómo sinhacer vida? Y bueno, sí project ruined estoéndola sí, o que sí que más, conkek en tw emergence χ? Y bueno, soy mas... sí, sí que no somos problemas. Doней latiola sí mismo se systeme via abajo de tu jeu con mejor,